Eh, señores, a mí me llegó porque soy director de la página de Telenor y yo tengo un correo que a nivel nacional le mandan a uno los medios de importancia o algunas quejas. A mí me llegó el correo de Julio Clemente, de en contra de Julio Clemente, sobre la suma, supuesta suma que él debe en impuestos internos. Yo veo el correo que debe o que gana, ¿cómo es? No, que supuestamente debe un dinero en impuestos internos que lo había reportado porque él ganó yo no sé cuántos millones. Que Julio Clemente no lo ha visto ni siquiera en películas. Cuando me llega el correo, porque yo recibí el correo, yo lo ignoré. Yo dije, esto está como raro. Y lo ignoré. Vuelven y me envían un segundo correo reconfirmándome que esto, que yo no sé qué, que otras cosas. ¿Y qué es esto? Me pongo a ver, pero como que no le di mente. Julio Clemente, digo yo, ah, esos son chismes con Julio Clemente y eso, lo vi como un chisme. Veo el tercer correo, el tercer correo piden disculpas de lo que había pasado. Julio Clemente es la prueba viva de que aquí nosotros, los hombres, lo voy a decir claro, no tenemos quien nos defienda. La expareja de Julio Clemente. Y pruebas que ha tenido Julio Clemente. Y tiene pruebas y todo. Julio Clemente tiene pruebas de todo, de que la muchacha de la que es pareja le rompió, le explotó la goma del vehículo. Le metió aceite al carro, lo abrió, le dañó, qué sé yo qué. Es tan tonta la muchacha, que ella se grabó modificando la cuenta de impuestos internos de Julio Clemente, diciéndole, mira lo que te estoy haciendo, te voy a joder la vida. Y él la grabó en su casa también, a ella. Ella en el canal, cuando ella llegaba en el canal, varias veces, Julio Clemente ha ido tres veces a la fiscalía. Tres veces a la fiscalía. Esto es increíble, cómo se puede. Los hombros tenemos, vamos a hacer una marcha nosotros entonces. Vamos a tener que hacer una marcha los hombros. Flaco, tú no vas porque tú no puedes. Claro. No, mira, le voy a contar una historia real. Un familiar mío sufrió una agresión. Lo cortaron. Un martillazo le tiene en la cabeza. Estilo. El tío lo que le da un martillazo, me da un martillazo, me da un martillazo, me da un martillazo. El tío lo corre camino y el coyote y eso. Sí, así fue. No pa' quién. Sí. No, aquí no se queda pa' el tío. No, porque puede ser de miedo. ¿Qué pasó? Yo acompañé a mi tío a hacer esa diligencia y cuando estamos en la fiscalía nos dicen que para el policía meter preso a la persona que agredió al familiar mío, debíamos ir junto con el policía. O sea, el policía tenía que ir con nosotros, juntos, para que nosotros le dijéramos, sí, esa es la persona que me agredió. Oye, oye, ¿y a qué persona que la mujer amaba allá con un ojo? Lo dice. No, no, que sin, sin golpe. Y no hay nombre, marido. Sin golpe porque un amigo mío, que es muy popular aquí en San Francisco, hizo tres meses preso y no le puso la mano, yo era testigo. Yo fui testigo, él ni le empujó, el que la abracé fui yo y lo desaparté, ella tirándole de todo, tirándole vasos de cerveza y fue borracha al cuartel y le puso tres meses, un infeliz que ni de la mano levantó. Yo lloré cuando le hicieron tres meses. A mí me salían lágrimas porque el muchacho no lo hizo. ¿Tú entiendes? Tres meses que no te lo despintan, no, y se viene una tipa y te dice, tres meses, mira, hay que decir Dios libre porque nadie tiene un corazón para aguantar y tener meses preso. Y si usted hace la cosa, eso es de hombre. Entonces aquí yo sé que nuestro señor presidente electo, Luis Abinader Corona, va a modificar esas leyes. No, 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 no se necesita modificarla. No, porque no escuchan al hombre, no lo escuchan. Pero no es que lo... Sí, es verdad. El caso de Nabil... El caso de Nabil, bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Chaleagua! Se está prendiendo. ¡Ay, ay, ay! Flaco, mira. Tiene que andar más menudo con nosotros, flaco. Está prendiendo. Está prendiendo, mi flaco. Es verdad. El caso de Nabil, que está ahora en justicia. Antes que se vaya la pregunta, ¿y el tipo cuando salió, volvió con ella? No. ¿Y cómo? ¿Por qué hizo tres meses sin darle? Si le da... 40 años, le he hecho. Entonces, el problema no es... ¿Pero tú decías modificación de la ley? No. Como dijo el mismo Luis. Luis dijo, no hay que modificar leyes aquí. Hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Entonces, la ley de violencia de género no es solamente para un beneficio de la mujer. Tiene también el hombre que ha sido agredido. Como el caso de Julio Clemente. ¿Ale caso de Alemente? Si Julio Clemente no hubiera puesto toda la evidencia que tiene, hubiera sido desacreditado. Hubiera estado desacreditado. ¿Eh? ¿Deseacreditado? ¿Sabes el lío que tú tienes con la DGI ahora mismo? Tú decís que tú tienes 100 millones. Julio Clemente no ha visto 100 millones, mira. Cuando yo vi eso, que este individuo se ha lucrado de gobierno. Digo yo, pobre Julio, tiene dos vehículos. Bueno, no son dos. Es uno de Ahasun. Micah, los carros. ¿Cómo es como es de Ahasun? Lo... Oye. Los carros, Micah, es rara. Y tiene dos vehículos ahí, porque siempre hace un ociador. Si él tiene algo, es bien ganado. Porque Julio Clemente viene con una cámara y un micrófono ahí mismo, era. Sí. Ah, tú entiendes, mira lo que le ha tocado vivir a ese señor. Claro, ¿verdad? ¿Eh? Con una mujer que él ha agravado, que tiene problemas psicológicos. ¿Tú entiendes? Yo siento que los hombres no tenemos quien lo cuiden. Yo me... Ah, por la... Yo me siento... Yo me siento abandonado. ¿Qué es el ministerio para los hombres? ¿Cuál es el ministerio para los hombres? ¿Un ministerio para los hombres que nos dirija? Es verdad, un ministerio para el ministerio del hombre. El ministerio del hombre. Pero, en serio, sabemos la violencia que existe en el país de las mujeres. Lo sabemos. Pero, tenemos que... Y cada violencia de esas, la mayoría... No, no, no podemos justificarla. Espérate, espérate. No, no voy a justificar. Déjame hablar. No podemos justificar. No, vienen por provocaciones de las mujeres. Tú estás justificando, neto. Te van a dar ahí como... No, es mentira. Que hay mujeres provocadoras. Que el hombre está tranquilo ahí tirándose 200 frías. Y vienen a provocar. Y van a hacer esos chiquichos. No, chiquichos. O sea, porque ella no quiere hacer el show, pero lo tiene montado. No, porque yo no soy chovera. Y tiene a todo el mundo mirándote. Yo lo que creo que... Aunque sabemos que hay violencia de mujeres y que no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que el ministerio público tiene que atender de igual forma los casos de los hombres. Así como pasó con Nabil, que Sandra Merroca lo agredió. Así como pasó con... ¿Y por qué fue una galleta? Y está pasando con... Con... Con Julio Clemente. Dale caco, dale mente. Entonces, tenemos que buscar una solución. De un bajadero a eso. Claro. Porque no vamos a estar... Que ahora el hombre lo que le da es vergüenza ahí a la fiscalía. A mí, a mí me da una galleta. Yo voy y procedo de una vez con tres abogados. Dos en el lado y uno atrás. El grande de aquí, como se llama. Un grande que hay aquí en abogados. Busco a ese. Sí, uno atrás y dos a los lados. Dos que más vocean aquí. Yo lo que te voy a decir una cosa. Yo... Si yo tengo una mujer problemática. Primero, es difícil si yo tengo una mujer problemática. Porque me dejo de una vez. Pero si la tengo. Ando con 100 cámaras, como dijo Clemente ya. Que estoy en el baño. ¡Grava! Estoy en el baño. ¡Grava! Estoy en la cocina. ¡Grava! No, mi amor. ¡Hola! ¡Grava! Porque es que... Si no hay prueba, viejo.